Ustedes han preguntado por qué su licuadora está sonando feo. Pues les voy a mostrar que cuando nuestra licuadora suena de esa manera es porque está fallando la mariposa. Si usted puede observar, pues está flojo. Y al momento que está flojo, pues no va a conectar con el de acá. Y va a pasar en banda. En la cual, pues, nosotros tenemos que desarmarla e irnos a conseguir un repuesto de esto en el mercado. Bien, hemos conseguido el repuesto, pues, viene de esta manera. Viene con este modelo de empaque. Nosotros en el mercado vamos a encontrar de un color blanco y un color negro. Pues siempre nos recomiendan el color negro, ya que el negro es el que te va a conectar con nuestra licuadora. Recordando que nuestra licuadora es una marca ACET. Entonces vamos a proceder a colocarlo para ver si es que está correcto. Le queda bien. Porque recordemos que siempre los repuestos vienen con falla. No en toda licuadora. Si nos vamos con la licuadora Oster, pues, la Oster son exactas. No tienen, no saben venir con fallas. Pero por lo general en esta licuadora siempre vienen con fallas. Entonces vamos a colocarle. Vamos a ponerlo. Bien, para eso, para saber si le queda o no, primero vamos a probar con el agua. Si cae agua, quiere decir que le queda floja. Pues estamos observando, ha caído agua. Quiere decir que el repuesto, el empaque, es muy fino, en la cual no tiene, no aprieta, en la cual quedan unos pequeños orificios y se va a salir lo que nosotros vayamos a licuar. ¿Qué vamos a hacer? Si hay solución, cogemos el anterior, el empaque anterior, lo sacamos y lo vamos a cambiar. Si nosotros nos damos cuenta, son muy diferentes. Este es el original y este es el repuesto. Entonces, si vemos que uno es más grueso y el otro más fino. Entonces vamos a ponerle el original en la compra que hicimos. Muy bien, no queda muy bien su molde, pero vamos a intentarlo a poner de la mejor manera para que se adapte al repuesto, ¿sí? Vemos que no quede salido por un lado ni por el otro. Y lo vamos a poner, a colocar en la sierra. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, está listo, hemos cabido el empaque y vamos a probar. Pues quedó perfecto, está en perfectas condiciones. No se nos va a caer el agua, pues ya no se mueve como la otra. Mira, ya solo hace circularmente, ya no se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, ¿sí? Pues está muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo suena porque al inicio recuerden que tenía un sonido raro. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es su sonido. ¿Ven? Pues el sonido es diferente, está listo para el uso. Muchas gracias.